Bueno, tienes otro compromiso importantísimo en la Sunnyvale Island, la Llego a Love Appeal, que debutó ganando de manera espectacular. ¿Cómo ves la carrera? ¿Crees que tenga oportunidad de repetir? Bueno, sabes, esas carreras son siempre, cualquier carrera son duras, pero como decimos, cuando están, el que no tiene chance, el que se queda en la cuadra, ¿verdad? Así que la Llego tiene, porque no tiene chance y vamos a ver cómo vienen el día de mañana y todo. Corre la misma distancia, porque ya debutó en 7 y medio ferno y repite la distancia 7 y medio ferno mañana en la Sunnyvale Island. Así mismo, así mismo, espero que la distancia no sea ningún problema. Amigos, es el astro dominicano Joel Rosario, por aquí, por la pantalla de IPICA TV.